En 1996 se publicó el libro Alien Among Us, extraterrestres entre nosotros. La publicación causó revuelo porque dentro de sus páginas se encontraba toda una colección de testimonios relacionados a encuentros con alienígenas. De entre todas estas historias, una fue la que llamó más la atención del público. La historia iba sobre un hombre que afirmaba haber mantenido un encuentro sexual con extraterrestres cambiaformas. Por supuesto, él jamás supo que se trataba de uno. Pensó que se trataba de su esposa. Solo que había un pequeño problema. Para entonces, su esposa ya había fallecido. Abrimos una vez más nuestro archivo extraterrestre para presentarte el caso de Donald Alice y Los Extraterrestres Cambiaformas. Soy René Baldo y esto es... Atrapados en el Tiempo El caso de Donald Alice es tan cautivante como intrigante, sobre todo por la poca información que puede uno hallar hoy día. Además claro de lo narrado en el famoso libro. Los cambiaformas han sido explotados hasta el cansancio en televisión, cine o hasta en los cómics. Basta con mencionar que viene en camino una serie en el servicio de streaming de Disney, que tendrá como protagonistas a los Skrull. Aunque bueno, los cambiaformas por excelencia del imaginario colectivo son los reptilianos. El caso de Donald Alice podría dividirse en cuatro momentos principales. Número 1. Su primer encuentro. El que marcaría drásticamente tanto su vida como la de su esposa. Los cuerpos inertes de ambos humanos estarían en el piso, sin poder moverse, viendo cómo los seres medían y analizaban cada centímetro de su cuerpo. Número 2. La primera vez que atestiguó las habilidades de estos seres para adoptar identidades humanas. Número 3. El encuentro sexual con uno de estos seres. Número 4. El padre de una niña híbrido humano extraterrestre. Vamos por partes. Era 1986. Donald y su esposa Donna paseaban a las afueras de New York. Casi era de medianoche y se dirigían a visitar a los padres de la mujer. Hasta el momento había sido un viaje muy tranquilo. Por momentos incluso era el único automóvil en la carretera. Llegado el momento, Donald salió del camino pavimentado para adentrarse en la terracería que lo llevaría a él y a Donna, a la finca propiedad de sus padres. De pronto, la oscuridad llegó y convenientemente, el auto se detuvo por una falla mecánica. Donald pensó tal vez que si echaba agua al radiador, eso le permitiría continuar y al día siguiente buscar un mecánico. Así que la pareja bajó del auto y comenzó a buscar alguna toma de agua o un arroyo cercano. Una vez dejada la comodidad y seguridad de su auto, y cuando ya se habían adentrado lo suficiente, un escalofrío subió por ambos. Comenzaron a sentir que estaban siendo perseguidos, pero se negaban a voltear y averiguarlo. Lo único que les quedó fue apretar el paso, pero ya era demasiado tarde. Dos siluetas negras tomaron a la pareja. No hubo tiempo ni de gritar. Estaban sorprendidos y temblando de miedo. Sus acosadores eran un par de humanoides delgados, con cabezas enormes, pálidos y desnudos, sin órganos reproductivos y sin dedos en las extremidades. Tampoco tenían pelo, orejas, nariz ni boca. Donald y Donna cayeron entumecidos y sin poder decir ni pío. Fueron despojados de sus vestimentas. Los humanoides comenzaron a tocarlos con sus extremidades húmedas. Parecía que estaban midiendo sus cuerpos, la distribución de sus rostros. Tocaron todo, cada centímetro de sus cuerpos. Mientras lo hacían, los propios cuerpos de los seres parecían cambiar. Se hinchaban sus rostros, como si por dentro una pelota los recorriera. Una vez satisfechos y acabado con lo que fuera que estuviesen haciendo, los seres abandonaron el lugar. Al cabo de unos minutos, Donald y su esposa se reincorporaron, pero sus cuerpos estaban todavía adormecidos. Aún así, muertos de miedo, regresaron a su automóvil, que como por arte de magia, ahora ya arrancaba. Dentro del auto no intercambiaron palabras, pero al llegar a casa de los padres de Donna, acordaron que no dirían nada. Nadie les creería. Aquello los marcaría para siempre. La fecha exacta, 17 de agosto de 1986. Conozcamos ahora lo que sucedió al día siguiente, el segundo momento importante en esta historia. Al otro día de esta traumática experiencia, ambos fueron con los padres de Donna a conseguir alimentos para preparar la comida. En cierto momento, ambos se quedaron de nuevo solos en el auto, pero no se dirigían la palabra. Estaban sufriendo por dentro. Apenas Donald quería platicar sobre lo sucedido, Donna lo hacía callar. Nada pasó, solo fue un horrible sueño. Se convencía a sí misma Donna. Donald abrazó fuertemente a su esposa mientras ella comenzó a llorar. El momento no duraría mucho, ya que de pronto una pareja se posó frente al automóvil y se les quedó viendo fijamente. En cuestión de segundos, Donald y Donna se percataron que aquella pareja eran idénticos a ellos. Parecía como mirarse en un espejo. Los doppelgangers vestían largos abrigos. Venimos a darles las gracias por habernos permitido tomar moldes de sus cuerpos. Dijo uno de ellos mientras se abría el abrigo y les mostraba su desnudez. Acto seguido, el otro ser repitió la misma acción. Donald y Donna se dieron cuenta que incluso los cuerpos eran idénticos, las mismas cicatrices, los mismos lunares. No se asusten. Nos conocimos ayer por la noche. ¿Nos recuerdan? Nos veíamos diferentes. Ya no les haremos daño. El par continuó explicando que provenían de un planeta ubicado en la galaxia ghostal y que necesitaban estas formas humanas para convivir con nosotros los humanos, estudiarnos, conocernos y aportar algo. Se describieron a sí mismos como portadores de la paz y miembros de la gran hermandad cósmica. En breve nos comunicaremos con ustedes. Reciban amor de nuestra parte. Finalizó la pareja de cambiaformas y abandonó la escena dejando a Donald y Donna con más preguntas que respuestas. Esto ocurrió el 18 de agosto de 1986. Pasemos al tercer acto. Con el paso de los meses, Donald y su mujer, si bien no olvidaron lo que había sucedido, si aprendieron a vivir con ello, incluso estaban pensando en formar una familia. En el proceso de formar familia, ambos se sometieron a estudios clínicos y aunque a primera vista parecían un par de jóvenes sanos, sus cuerpos mostraban una cantidad considerable de radiación. Se dice que este caso incluso fue investigado por expertos en la NASA y que existe un archivo bajo el nombre de Investigación sobre un testimonio de un contacto visual y físico con extraterrestres en Nueva York. Continuemos con la historia. Haciendo caso a los especialistas, la pareja dejó pasar meses antes de intentar tener hijos para continuar estudiando sus niveles de radiación. Tristemente pasando este periodo, cuando Donald y Donna intentaron formar una familia, los médicos les dijeron que el vientre de Donna jamás podría engendrar hijos. La única opción que quedaba era la fecundación in vitro. La vida de la pareja se había convertido en una tragedia y este embarazo por vientre prestado no sería la excepción. Ambos esperaban ansiosos mientras el bebé continuaba creciendo, pero pronto los doctores llegaron con malas noticias. Cerca de su nacimiento, el bebé estaba desarrollando una serie de inexplicables malformaciones. Cuando por fin llegó al mundo, ya estaba muerto. Donna necesitaba un respiro y decidió tomarse unos días viajando junto a sus padres hacia México. Mientras se dirigían a su destino, un trailer lo sacó de la carretera. El auto de sus padres cayó a un barranco y todos perdieron la vida. Era 1988. Había pasado un año desde que Donald sepultó a su esposa. Se encontraba sumido en una gran depresión. Solo esperaba por el día en el que se reuniera con ella de nuevo. Bebía demasiado. Su mente no pensaba con claridad. Tal vez sea por eso que realizó aquel aberrante acto. En 1989, alguien tocó a la puerta. Donald no lo podía creer. Era Donna. Era su esposa. No tienes por qué sufrir en soledad, dijo la mujer. Lo tomó de los brazos, lo llevó a la habitación, lo despojó de su ropa, lo besó. Y Donald no pudo, o mejor dicho, no quiso resistirse. Extrañaba mucho a su mujer. Estaba consciente de que aquella no era Donna. Pero vamos, a estas alturas, ¿qué más daba? Donald pudo una vez más poseer a su amada mujer. Apenas cayó la noche. La mujer cambia formas. La misma que había conocido a Donald tres años antes. Abandonó la cama del hombre y se marchó. Último acto. Seis años más pasaron. Donald pudo continuar con su vida. Y aunque siempre se preguntó si aquel encuentro con su difunta esposa había sido producto de su imaginación o una alucinación provocada por la tristeza, la soledad y el alcohol, lo agradeció. Cierto día, mientras tomaba el sol en la playa, una niña de aproximadamente seis años se acercó y le regaló un caracol. Cuando Donald vio el rostro de la niña se maravilló. Era idéntica a Donna de pequeña. La niña le sonrió. Una mujer se acercó y tomó a la niña por el hombro mientras le decía a Donald, Es tu hija y tiene una misión que cumplir en este mundo. A lo lejos, el otro ser idéntico a Donald, alzó la mano saludando. Cuando Donald visiblemente emocionado pasó sus manos por sus ojos para secarse el llanto, la niña y la pareja de cambia formas desaparecieron del lugar. Dime qué opinas al respecto sobre esta historia. Escríbenlo en los comentarios. Soy René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo